La tierra solo reclama lo que es suyo Si el mal es necesario vive junto a la bondad Veneno que se expande de la época de Adán Satán en su deleite la serpiente pide más Las guerras son un hecho cuando llegará la paz Vivo nadie lo sabrá cuando resucitará Los dioses están a prueba que se sacrificará Heridas en su frente el universo es inmortal La mano que se estrecha bien te puede apuñalar Un desastre natural, terremotos, huracán Fuego lava de volcán, en la mira disparar Vivirás para contar en lo posible Potencia que domina fácil, débil, abatible Son misiles dirigidos a civiles Crimen que se expande, luego se torna invisible Desaparece gente como seres invisibles Mírase a la virgen, maldito es el gobierno que te rige Maldad inevitable, rituales de sangre Dioses y demonios, viejo trato inquebrantable Sociedad secreta, sanguinaria, secta Hacen y deshacen directores de la orquesta Maldad inevitable, rituales de sangre Dioses y demonios, viejo trato inquebrantable Sociedad secreta, sanguinaria, secta Adiestra, siniestra, frente a ti se manifiesta Asesino de elite, vive en celda de diamante Callejón oscuro, el territorio de farsantes Contamina el aire cuando se pudre la carne Ángeles y santos, sucios planes infernales Canonizando la calle Cerran chirribales si trabajan en conjunto El fuego que se cruza entre la línea Se detona en un segundo, eres difunto Seré moribundo, futuro vagabundo Nulos pasos ciegos iracundos En un mundo que sin rumbo al fin se acaba Caba la macabra que se salda cuando la tele se apaga Veneno a gran escala Dame un nuevo ataque Su misión es terminarte de la fase Está el acto de magia Mal ilimitado solo quedará la historia La historia se define cuál será su trayectoria La ilusión incierta se borra la memoria Maldad inevitable, rituales de sangre Dioses y demonios, viejo trato inquebrantable Sociedad secreta, sanguinaria, secta Hacen y deshacen directores de la orquestra Maldad inevitable, rituales de sangre Dioses y demonios, viejo trato inquebrantable Sociedad secreta, sanguinaria, secta Adiestra, siniestra, frente a ti se manifiesta Huesa luego viola al lado oscuro que atormenta Portada de diario la maldad se manifiesta Robaliza el mundo, se propaga con violencia No hay explicación cuando a la vena se inyecta Realidad que daña sin perdón que se incorpora Dime a quién imploras, Jesucristo llora En un estallido fácil llegas sin demora Confía en tu ser que la vida se valora Honor y victoria la contienda toma causa Tal como abancha que remata cuando avanza Efecto dominó, bien y mala la balanza Falsas alabanzas, no se traza la esperanza Se ve a la distancia como todo se calcina Llamar a la oscura, se libera la toxina El infierno habita cuando tu piel suelo pisa Analiza el hecho que tu mente no te explica Maldad inevitable, rituales de sangre Dioses y demonios, viejo trato inquebrantable Sociedad secreta, sanguinaria, secta Hacen y deshacen directores de la orquestra Maldad inevitable, rituales de sangre Dioses y demonios, viejo trato inquebrantable Sociedad secreta, sanguinaria, secta Adiestra, siniestra, frente a ti se manifiesta ¡Ahhh!